San Vicente de Tahuatahua refulgie por fin con los colores de una nueva primavera y los efluvios de la estación impregnan el aire, anunciando el alegre despertar de la floresta después de un invierno largo y filoso que se resiste a partir. Sin embargo, hoy es buen tiempo para celebraciones y la comunidad se congrega para conmemorar los hitos que la determinan para siempre. Y una estación impregnada que nos define y que hoy recordamos ya cumple 179 años de su acontecimiento. Nos referimos a la fundación de nuestra ciudad. San Vicente no emerge de un día para otro. Sus orígenes se cimientan alrededor de la mítica laguna Tahuatahua, hogar sagrado para el florecimiento de la vida y las creencias de pueblos originarios que hoy, gracias a los estudiosos, palada tras palada, cuidadosamente, nos revelan los secretos milenarios de su existencia. Como un críptico legado a descifrar a partir de los vestigios hallados tras la desecación de la laguna en el siglo XIX. Posteriormente, sería un pueblo venido del norte, el Imperio Inca, quien dominaría la zona, contribuyendo con su fortaleza, tambos y cucaral, a la consolidación de su hegemonía e influencia social en el territorio. Con el arribo del conquistador hispano, la magnífica cultura incaica no desaparece, sino que se sincretiza con la riqueza histórica de la zona, las creencias originarias y la religión que trae de Europa el español. El territorio es dividido en un sistema de encomiendas entregadas a unas pocas familias de renombre, quienes tuvieron a su cargo y protección a indígenas de la zona. Sobre este copioso patrimonio histórico, sustentado en lo mítico, lo cultural y lo religioso, unido a un obsequioso entorno natural que se nutre de aguas, como las del río Cachapoal y del estero Zamorano, se asientan las bases de la fundación de la ciudad. Es entonces cuando surge la figura clave de Doña Carmen Gallegos del Campo, quien fue la impulsora del acontecimiento que hoy recordamos. Doña Carmen, mujer de profunda fe y poseedora de una visión adelantada, intuyó cuánto potencial auguraba la fertilidad del Valle de Tabataba y su ubicación estratégica, próxima a cursos de agua y de fácil acceso. Y determinó transformar parte de su hacienda en un centro poblado. Y es así como el 6 de octubre de 1845, sella la fundación de lo que hoy es nuestra ciudad, en honor al santo patrono de la familia Gallegos, San Vicente Ferrer. Este hecho histórico signa el nacimiento de una comunidad que arraigó sus sueños y anhelos en su terruño, transformándonos en su hogar. Desde entonces, el destino de San Vicente es solo crecer, en una perfecta simbiosis entre tradición y modernidad, valorando su prehistoria, su pasado indígena, su herencia colonial y su desarrollo como urbe contemporánea. Hoy somos una sociedad próspera, solidaria, acogedora y ufana de su herencia patrimonial. Este orgullo se refleja en la conservación de tradiciones culturales, en el reconocimiento a los fundadores, a los hijos ilustres de estas tierras feraz, a familias de otros parajes y acentos, y en los lugares de antigua tocomía, cuyos nombres rubrican edificios, calles y conjuntos habitacionales. Si bien el pasado nos aporta los fundamentos de nuestras raíces, no podemos quedarnos anclados en él. De la misma forma como los surcos de agua atraviesan nuestro perjuño, debemos seguir avanzando hacia el futuro, haciendo frente a un cambio climático que nos golpea con impecosas lluvias y atemorizantes ventarrones en unidad y colaboración, construyendo entre todos y todas un esplendoroso porvenir para las generaciones actuales y venideras. Al finalizar, no quiero dejar de mencionar otro aniversario que se viene pronto, el 18 de octubre. La Escuela Carmen Gallegos de Roble, que luce el nombre de la fundadora y que ha sido la institución formadora de muchas generaciones de San Bicentano, cumplirá 178 años, perdón, 78 años de existencia al servicio de la educación pública de la comuna. Y a modo personal, agradezco el honor que se me ha conferido nuevamente de expresar mi pensar y mi sentir en esta gran conmemoración. Estas son solo las palabras de un hijo agradecido y orgulloso de esta tierra, a la que deseo, como todos ustedes, un muy feliz aniversario. Muchas gracias.